...de Perú, que encabezaban con cuatro puntos cada uno, Grupo 6 de la Libertadores, disputaban un verdadero choque de líderes en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, en donde podrían definir al mejor del grupo. Ella es la mejor ahí de la tribuna, fue elegida por él. Andrade, que roba, gana, travesaño, luego la falta de Lichbeis sobre el arquero Diego Carranza. ¿Entró o no entró la pelota? Esto en un futuro con la tecnología va a ser fácil de darse cuenta. Ahora vemos aquí una reiteración, claramente explica en la línea, no ingresa en su totalidad el balón. Tiro libre de Félix Noguera, lanza la bola y el travesaño que se convertía en protagonista en este partido. El defensor buscaba su primer tanto en el 2013. Ramos, Fabio, Santillana, Bildoso, centro de Bildoso, Víctor Ferreira, que cabecea, tapa muy bien, Antoni Silva. Carlos Castro es el entrenador de Tolima y nos vamos con él al complemento. Hasta aquí ningún gol, hasta aquí, claro. 91 minutos de juego, cabecea, Biosgiro, Salazar, primero que anota con la camiseta Real Garcilaso. Victoria histórica en Colombia. No, 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 no